Que difícil llegar a las huellas, será cabrón? Ve a ver si encuentro la otra Ve a ver si encuentro la otra huella Y la sigo, porque... Me veo perdido Me veo... Tenía que haber echado por ahí Y estas son las huellas que hemos visto antes Estas para mi que son nuestras del otro día Si, del otro día Pues nada, si hoy vamos a seguir, bueno, pero son nuestras huellas Que la cosa ha cambiado Que la cosa ha cambiado Se las pierdo Bueno, esto es la venganza también Estás esperando Estás esperando La galera al palmito Y al palmito tiramos la izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! Guadalaj Me he perdido la huella Pah, muh Pah Uuh Pah 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 Ahí está el palmito La disco oiga Y yo lo voy a ir a echar para adelante Sin contemplaciones No hay nada Que pasa A ver No hay nada 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 Y ahora sin video la otra huella y no y y y y y y y camino cambio no sé dónde